¿Bueno? Hey guys, what is up? Welcome back to my channel Si no me conocen, hola, yo me llamo Erika Ángel Hoy les tengo un video de terror It's been a while since I've done one Y esta historia que les tengo La neta me saco de onda It was my cousin, the one that told me about it And I just thought it was so creepy But También me dio como mucha tristeza Pero es un caso bien, bien raro Esto pasó en Chile en el año de 2008 Y esta es la llamada de Don Gonzalo Damn, this wasn't too long ago, huh? Bueno, ni sé cómo voy a empezar este video Because it's been such a long time Mira, hasta les puse ahí la rata La de los recuerdos And I am back with more scary stories Les quería decir muchas gracias a todos los que me han mandado Animals to keep going Porque la neta a veces sí me desanimo bien, machín So, yeah, you guys, thank you so, so much Como les estaba diciendo Este caso pasó en Chile en el año 2008 It wasn't too long ago Y como pueden ver El título es La llamada de Don Gonzalo So, this was a phone call Y lo que pasó es que una operadora You know those ladies that call I know, huh? A veces como chingan pinches operadoras Like, I'd be having like a shitload of missed calls But now I get like scam calls Or it's like viejos tratando de extorsionar Son bien cabrones, huh? Dude, I know people that they've actually fucked over Por extorsionarlos Y también he mirado unos videos bien chistosos en TikTok A mi mamá casi la extorsionaban Dude, like Llamaron Y se oía igualito que mi primo He was like Tía, estoy aquí en la línea de Tijuana Me tienen agarrado Ni siquiera era él And my mom was like Ay, qué bueno que no era él Porque al final le dijo mi mamá ¿Sabes qué chinga tu madre? And she hung up And then she was still on the back of her head Like, ay, qué tal si era él Pero no, no era él So, it's all good Pero bueno Back to the subject Esta historia es de una operadora Que se llama Nilda Bustos Ella vive en Chile Ella trabaja para una fundación Que se llama Niño y Patria So, she basically calls homes Y les dice que si quisieran ayudar Para la fundación La fundación es como para niños huérfanos And just kids that are struggling in general So, she happened to call La casa de Don Gonzalo Cuando llamó Contestó el teléfono Don Gonzalo Don Gonzalo Vargas And she was basically like Hola, yo soy Nilda Bustos Estoy trabajando para la fundación Niño y Patria Que sí quería cooperar y así Y contestó Don Gonzalo Don Gonzalo le dijo que Que sí, he was familiar con la fundación Y que iba a ver que porque Su esposa era más como la encargada So, he wanted to like Tell his wife about it first And then get back to them And you know, let them know If they're willing to help out And stuff like that And Don Gonzalo es like ¿Me regresas la llamada después de las seis? Because at that time My wife is going to be home Y Nilda Bustos She's like Pues a huevo, va You know Así que después Pasa el tiempo Nilda Bustos regresa a la llamada Y contesta a la esposa de Don Gonzalo Y le dice Oh, con la señora de Don Gonzalo Y la señora le dice Sí, sí, qué pedo No, no es cierto Pero pues Le dice Sí, sí, soy yo Y le dice Hace rato Me estaba comunicando Con tu esposo Don Gonzalo Y me dijo que iba a platicar Sobre esto contigo Estoy trabajando De la fundación Niño y Patria And I wanted to know Like what ended up happening You know Y la esposa de Don Gonzalo Ends up telling her Don Gonzalo Mi esposo ya está fallecido Dude Cuando vi esa parte I was like Ah, chinga Like what the hell Keep in mind This is like A really big story En Chile And it just tripped me out Because the phone call Está grabada Así que aquí les voy a poner Una parte de la llamada ¿Aló? ¿Aló? Sí Hola, buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Nilda Bustos Y soy voluntaria De fundación Niño y Patria ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas Don Gonzalo ¿Cómo estás? Bien Sí Resfriada Don Gonzalo ¿Se nota? Cuénteme Don Gonzalo ¿Usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es ¿Sabe que es dirigida Por Carabineros de Chile ¿Verdad? Sí, correcto Bueno, le cuento Don Gonzalo Que fundación Niño y Patria Es una entidad De derecho privado Que no tiene Sino de lucro Y la única misión Que tenemos Es educar y proteger A niñas y niños Vulnerados Sin su derecho Y en riesgo social Don Gonzalo Es un niño Entre los 5 y 18 años Que ha sido abusado sexualmente Niños huérfanos Con maltrato físico Y psicológico Y nuestra misión Don Gonzalo Es poder sustituir Los cuidados de las familias Con profesionales Que permiten Su desarrollo personal Don Gonzalo ¿Me escuchas? ¿Verdad? Sí, correcto Le cuento Que el motivo De este llamado Es poder Pedirlos Esta es una oportunidad Para estos niños Que solo necesitan Ser protegidos Mi soporte Don Gonzalo Nos puede ser de gran ayuda Hay que pensar Que estos niños Son dañados Por sus propios padres Y abusados Por su propia familia Y estos niños También necesitan Alimentarse Y vestirse Como cualquier otro niño ¿Verdad? Don Gonzalo Nosotros lo queremos Invitar A formar parte De esta red de socios Le cuento Como canalizamos la ayuda Esto puede ser A través de Tarjetas Falabella Presto Almacenes Tariz Jumbo Tarjeta bancaria Cuenta corriente Cuenta telefónica Don Gonzalo La ayuda Que usted nos brinde Es a partir Del próximo mes ¿Podemos contar Con su ayuda? Déjeme conversarla Con mi señora Y... ¿No quiero Lo puedo llamar Don Gonzalo? Ya me lo estás visitando Como después de las 6 ¿Después de las 6? Sí Muy amable Don Gonzalo Cómo no Hasta luego Hasta luego ¿Qué hay que poner? ¿Cómo yo hablé con él? So something Something that's really Trippy About this Is that In the phone call It sounds like Don Gonzalo Is not really Breathing Like se oye la respiración De Nilda Bustos Pero la de Don Gonzalo Casi no se oye Se oye nomás su voz Y ya Y también Cuando contestó El teléfono He sounded kind of surprised Like if he was like Oh shit Like I actually Got in a phone call And that tripped me out La neta Yo sí creo Que Te puedes conectar Con el más allá Con la tecnología Porque eso le ha pasado A mi papá My dad has actually Told you guys That story I don't know If you guys remember Back in the Halloween series That I did with my parents My dad He actually Got in contact With his friend And my dad He was really weirded out Estaba super sacado de onda Porque le pasaron Su amigo de huevo Like The guy that called my dad Was like Te voy a pasar a Fulanito de tal And my dad was like What what Like My dad was like Isn't he You know Dead And my dad Started talking to his friend Y también se han visto Muchos casos sobre eso I've seen on TikTok Que hay personas que fallecen Y a veces mandan Mensaje de texto Quien sabe If it's a coincidence Or if it's actually them Trying to communicate Or say their goodbyes But I've seen that It has happened Too many times Que agarran Un mensaje de texto O voicemail Y hasta He oído que una llamada Y la verdad Este caso Me da mucha tristeza Porque la señora You could tell She was really really sad Luego luego Suelta el llanto La pobre señora Y me dio mucha tristeza Que ella dice Que ella vive Ella sola Like her kids Weren't home No one was home Y la señora También no se explicaba Cómo contestó El teléfono Pero ya después Cuando suelta el llanto She starts saying Que a veces lo ve Y pues que lo siente Y me da mucha tristeza Porque tenían 45 años De matrimonio Y dicen que Don Gonzalo Falleció En una muerte Super bad Like It was really really sad They went on vacation Y él falleció Y él falleció Junto con su nuera Así que el hijo De Don Gonzalo Quedó viudo También si ponen Atención en la llamada Se oye como que La conexión Se está cortando Like It kind of Sounds like If his mouth Is kind of Covered In some parts It's so weird Y también Otra cosa Que sí saca de onda Es que Muchas personas Dicen Ay a lo mejor La operadora Era puro pinche show O Era una Broma Pero la operadora Cómo sabía Que se llamaba Don Gonzalo La operadora Was shook as fuck Too bitch If that was me I would have been tripping Y me hubiera rezado Un padre nuestro ahí Cause Damn That is so Scary También le hicieron Una misa Después de que Le avisaron a la señora Sobre esa llamada La señora Was actually Really happy To hear about it Though She was like Le voy a decir A mis hijos Cuando soltó el llanto También se me hizo Super buena onda Que ni la gustos She kept in touch With the lady Like she really Didn't have to do that Fue otra persona Que le valiera madre She would have just been like Okay whatever I don't care And she was nice enough To stay on the phone With her And keep in touch Me dio mucha tristeza Como dijo la señora De Don Gonzalo She was like Ay quisiera que me Que me contestara Mi viejito And I was like Ojalá que A mí me conteste El teléfono Mi viejito Algún día Señora me está hablando En serio ¿Cuál es su nombre? Le estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas Señora María Isabel Yo hablé con Don Gonzalo Ya Imagino que Me está hablando En serio ¿Verdad? Y él me dice Que la que tomaba La decisión En la casa Era usted Exactamente Decidía si era Socia de nuestra red Uy no le puedo creer Yo no le voy a estar mintiendo Estoy tan sorprendida con usted Yo tomo las Siempre Tomé yo las decisiones Él siempre me decía Usted decida Pero mi esposa Falleció ¿Y no tiene ningún hijo Señora? Tengo cuatro hijos ¿No había ningún hijo En su casa No, ninguno Ninguno Estuve Yo estuve afuera Todo el día Anduve haciendo Diligencias Pagando cuentas There's been a lot Of people That say That they Knew La operadora Personally And that She really Had no idea Like she wasn't Pranking them She didn't even know That Don Gonzalo Lived there And she even Ended up Asking for a copy As proof Para enseñársela A la esposa De Don Gonzalo Porque imagínate Like Hearing your husband's Voice that passed away Also A lot of people Had told Don Gonzalo And his family Que a veces Lo veían en la casa After he passed away Que lo miraban pasar O Lo sentían Y eso es porque He died in a really Tragic accident But you know what Another thing That scares me Es que a veces Dicen Que cuando escuchas La voz De alguien Que ha fallecido Que en realidad No son ellos Dicen No disrespect Because I really I truly believe That it was Don Gonzalo Don Gonzalo And I want to keep it That way Siento que a veces Es super posible Que hay Almas que se vienen A despedirse Pero pues también Thought it was so cute That don Gonzalo Todavía pues Pensando en su esposa And like Basically saying That she's the one In charge That was so Cute Así que si alguno De ustedes Les ha pasado Algo así Comenten Aquí abajito Because I would love To know the chisme I know you guys Would love to know The chisme too Because the comment section Is always popping In these videos Siempre se pone bien bueno Like I spend hours In the comment section Ustedes tienen unas historias Bien buenas A mi personalmente No me ha pasado nada así To my dad Yeah Like I was telling you guys If you guys want to see The full video I will link it down below Something that did happen to me That was kind of weird I don't know Adam thinks I'm just overthinking But to me It kind of like It had a meaning behind it I don't know If I'm just reaching But last year Adam's tía Passed away And I was I was pretty close to her Like I would always hook her up With makeup and stuff And She just loved talking to me And She passed away Because of COVID And It's so weird Because A few days We were kind of like En suspenso Like La van a dar de alta O no Like We were Everyone was like So anxious We had hoped That she was gonna get better And I got a text message Like Oh shit My ojo got torto It's my contact And A few days before She passed away I got a message That said Hello But like How she would write it Because she would always be like Hello And I got a message That said that Through whatsapp And I was like Is this your tía Like I really thought Oh my gosh She's good now She texted me Like I really felt special Like that Like oh she's good She texted me You know And then I had told Adan's sister too I was like Is this her And she was like No But that sounds like her I was like I know Like I wonder if it's her And then I told Adan too And he was like What I also asked them To search the number In their phone Para ver si tenían Como algún contacto O algo así Pero no No tenían ese número De nadie I don't know I just thought That was weird Because that really Reminded me of her And it sounded A lot like her And a few days After she passed away I kind of think It was probably her Her soul leaving And Se quiso como despedir De una manera That's what I kind of think I'm probably delusional But that's how I want To think it Mira les voy a enseñar El mensaje Y todavía tengo Los mensajes con ella Like she would literally Write to me On whatsapp And stuff That's why I was like Oh my god It's her And the number Like it already Has a person On whatsapp Like for sure Is de otra señora De Mexico But still I was like What a coincidence That I got this message Look Ahí dice Hello And I was like Hola Con quien hablo I even put like Extra A's To sound friendly Because Like I wasn't sure If it was her But if it was I put like Extra A's Like hola You know And then This lady just said Pensé que era mi hermano Disculpa I was like Oh okay And you know Just like a random señora But like I felt like If it was her Estos casos Se me hacen Muy raros I do believe That with technology You could get to Another dimension Sometimes Even when I post On instagram I don't know why I feel like My relatives That have passed Could see it Like I know That sounds so extra Like I probably Sound like A dumbass Girl But I don't know I don't know I think that I kind of think That we live forever When we pass away And like I believe in Afterlife And it's just Forever in heaven And happiness Y pues que El espíritu Es eterno También dicen Que las llamadas Se pueden conectar Pero con el tiempo De atrás Like there's another Dimension of the past When someone Was still alive But I don't know I don't I don't really Believe in that Like I really do Think it was him Trying to say His goodbyes But that's just Another kind of Conspiracy That they have Over this phone call Hay muchas operadoras Que les han pasado Cosas así Y la verdad Mi respeto Sé por qué This was a story That was really scary Pero la neta La neta Si me sacó Una lágrima When I heard about it Cómo contestó El Don Gonzalo Y bueno My loves Esto es todo Para el video De hoy La neta Muchas gracias Shout out To everyone Que me echa Ánimos To post more Videos like these También No se les vaya Olvidar Prender sus Notificaciones So you can get Notified For my next video Aquí les voy a dejar Mis redes sociales Vayan Y síganme A Instagram Yo sé Que podemos llegar A 1.1 Millón Vamos Échenme porras Y nos vemos Para el próximo video Bye Bye Bye